Buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrevista especial con motivo de los próximos comicios del 23 de julio. En esta ocasión tenemos aquí a los representantes al Congreso y al Senado, Aroa Rochella y Juan Vicente Férriz, respectivamente. Llegáis a Calamucha a realizar un paseo ciudadano, pero antes estáis con nosotros en los micrófonos de Calamucha TV. Buenas tardes. En primer lugar, ¿qué mensaje queréis lanzar con este acto, con este paseo ciudadano? Pues un mensaje de cercanía, ¿verdad? De que somos, de pese a lo que se nos ha demonizado, que vean que somos gente normal, gente de Teruel, gente trabajadora, que eliminar un poco ese miedo que han intentado generar sobre el partido. ¿Qué importancia tienen estos actos a la hora de que los españoles vayan a las urnas? Para nosotros es importante acercarnos a la ciudadanía. Llevamos ahora mismo dos semanas que hemos recorrido la mayor parte del territorio de la provincia, además con un resultado muy favorable, muy bonito. La gente nos anima, nos anima a seguir, nos anima a que sigamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Luchar por España y llevar el mensaje de nuestro partido para que llegue a todos los rincones y, como comentaba Aroa, que vean que somos gente normal, ¿no? Esas etiquetas que continuamente nos están poniendo y que yo creo que ya empiezan a caerse de nuestro traje. ¿Por qué no han decidido realizar un mitin y, en este caso, han optado por ese paseo ciudadano? Bueno, las consignas que nos están dando desde Madrid y se está centralizando en que sea el líder, en el caso del candidato, Santiago Abascal, el que se ocupa de dar los mitins. Creo que eso está haciendo PSOE, el Partido Popular lo está haciendo igual y nosotros simplemente lo que hacemos es darnos a conocer mediante los paseos y, bueno, la promoción que estamos realizando por toda la provincia. Encuentros con afiliados y es que yo creo que también se ha enfocado un poco así porque venimos de unas elecciones muy cercanas. Yo creo que la gente también está cansada de ir a un espacio, sentarse y, bueno, a escuchar. Uno de los temas candentes en esas elecciones y candentes que vienen estos últimos días son los pactos de vuestro partido con el Partido Popular. ¿De qué manera creéis que pueden influir esos pactos a la hora de que los turolenses depositen el voto? Puedo, puedo. Nosotros estamos muy sorprendidos porque vemos, por ejemplo, que el Partido Popular ha realizado unos pactos ahora mismo con Teruel Existe y con el PAD para tener el poder de la diputación y de las comarcas, lo cual creo que a la gente que ha votado al Partido Popular lo dejará desconcertado porque a la vez está pactando con Vox en diferentes regiones y en este caso ahora mismo nosotros tenemos la mano tendida. Esto provoca y creemos que hay una ambigüedad que es preocupante. O sea, Vox sí que sabe lo que hace, lo hace en todos los sitios, es fiable, lleva un mensaje que siempre es el mismo, pero en este caso nosotros tendemos la mano y de momento resultados que nos están haciendo esperar en Aragón. ¿Qué propuestas van a llevar a cabo desde la provincia? Pues a ver, las propuestas van enfocadas sobre todo en infraestructuras, pues una salida porque somos la única provincia de España que no tiene comunicación directa por autovía con Madrid. La A68, que es la salida de la zona del Bajo Aragón hacia Levante, que lleva proyectada muchísimos años y sigue estancada en el Burgo de Ebro. Y luego el corredor cantábrico mediterráneo que vertebraría la España por el interior a través de trenes de alta velocidad desde el puerto de Santander, Zaragoza, Teruel y Sagunto. También reforzaríamos el tema de la sanidad. La sanidad ha sido el eje que en las elecciones anteriores, autonómicamente, pues vemos que hay unas carencias enormes, tenemos hospitales que se hacen inacabables, durante décadas se está construyendo, están sin terminar. Tenemos el problema de los médicos que nos faltan, las especialidades aquí en Teruel, que en muchísimas ocasiones tenemos que desplazar los habitantes, se tienen que ir desde los hospitales hasta Zaragoza porque no hay los equipos médicos. Y faltaría también el tema de que los médicos no quieren venir. O sea, los MIR tenemos 15 plazas que actualmente sin cubrir porque no es atractivo en este momento. Venir a Teruel, pues los médicos hay que hacer algún tipo de acción para que puedan estar aquí en la provincia y sin embargo nos encontramos con una sanidad muy deficiente. Además de que faltan médicos rurales y sobre todo el tema gravísimo de las UBIS. Nos están diciendo que han invertido más de mil millones de presupuesto a más y esto estamos recibiendo una menor calidad. Falta en UBIS, faltan ambulancias, falta el helicóptero que nos prometía el señor Lambán que podía dar servicio solo es diurno, no puede aterrizar por la noche si no hay iluminación. Estamos en un auténtico desastre sanitario. Nuestro presidente Alejandro Nolasco lo calificó como una sanidad de guerra la que estamos viviendo. Entonces hay mucho trabajo. Nosotros sería muy interesante que tanto Aroa como yo obtuviéramos la representación para poder luchar a nivel nacional por Teruel y conseguir que la política que hemos desarrollado para el tema autonómico pues se consolidara de la mano Alejandro y nosotros desde Madrid. En materia sanitaria hablábamos ahora hace un momento, ¿cuál sería esa primera medida que implantaríais en caso de...? Yo creo que lo más grave en este momento es la UBIS. Las UBIS móviles, hay pueblos que se están quedando los fines de semana sin servicio. Contábamos un caso de que se rompió una cadera a una persona en la plaza del Tórico y que tardó 20 minutos en llegar a la ambulancia y lo que andando habíamos llegado al Tersalón, al hospital Oispo Polanco. Y los pasados fines de semana en la comarca de Andorra y del Bajo Aragón han empezado a dar turnos de vacaciones, pero los fines de semana no se cubren esas bajas. Entonces estuvimos en servicio dos días en Andorra, en Valderrobles y en Alcoriza en los mismos días. Y solo había una ambulancia en Alcañez que no puede dar servicio. Si por ejemplo hay un infarto en Valderrobles y un accidente en Andorra, hay una distancia de 45 kilómetros. ¿A cuál atiende primero? Volvemos a la sanidad de guerra. ¿Hay alguna alternativa para solucionar a corto plazo ese problema? Hay que tener el poder en Madrid de legislar junto a nuestro grupo parlamentario con fuerza para poder tener decisión en que se realice la inversión adecuada para que esto se solucione a la mayor brevedad posible. Es la única manera. Si no tenemos fuerza y se sigue con las políticas que había hasta ahora, pues seguiremos con más de lo mismo. En materia económica apuestan por elaborar presupuestos de base cero para acabar con el déficit progresivamente. ¿Qué medidas van a llevar a cabo ustedes para acabar con la deuda pública? Bueno, para acabar con la deuda pública lo que hemos planteado, y está el programa, es evidente. Nosotros, puede ser que el programa a lo mejor digan que sea conservador, pero el programa está escrito. Está puesto negro sobre blanco lo que vamos a hacer, cosa que de otros partidos no sabemos. Y en el tema fiscal, ya de momento, se van a hacer dos tramos de IRPF, hasta 22.000 euros cero, hasta 70.000 euros 15%, y a partir de 70.000 euros 25%. Ahí vamos a incentivar, sobre todo, el desarrollo de las familias, pues va a haber una bonificación del 4% por hijo. Una persona, una familia que tengan cuatro hijos, será un IRPF cero. Y aparte, pues vamos a quitar taxas, un montón de cargos. Es decir, vamos a ajustar porque hay un gasto excesivo. Realmente, no es gastar más, sino gastar mejor. Lo que estamos haciendo ahora es gastar más para tener peor. Entonces, hay que ajustar y hay que mirar, pues el tema de IRPF es importante. Y luego, pues el tema de los impuestos que he subido en Aragón, pues como son los impuestos patrimoniales, el impuesto de sucesiones, los impuestos de datos jurídicos documentados, que creo que aquí son de los más altos, de los top 5 de España. Entonces, aquí pagamos impuestos de primera para recibir servicios de segunda. Esto creo que es algo de lo que tenemos que incidir y vuelvo a insistir en que tenemos que tener representatividad. Si no, pues más de lo mismo. Si llevan a cabo estas medidas, ¿en cuánto tiempo esperan una reducción significativa? Bueno, estas normas primeras que hemos dicho, esperamos que en un plazo medio, un plazo medio, pues en el entorno al año, se empiecen ya a poder instalar. También depende del poder medio de negociación que tengamos en el futuro gobierno. Esperamos y deseamos y estamos seguros que vamos a formar parte de él. Y bueno, que luego los que estén con nosotros, pues también quieran y deseen acometerlo. Nosotros vamos a poner todo nuestro empeño en cumplirlo. Actualmente, las ayudas al funcionamiento de las empresas son del 5% cuando pueden estar en el 20. ¿Apuestan ustedes por mantener esta medida o por llegar hasta el 20 o por dejarlo en el 5? ¿Cómo lo plantean? Llegar hasta el 20, que es lo que se consiguió con el pacto de mejora para las empresas en zonas despobladas. Ya llega tarde y es una forma de poder incentivar, ya que tenemos el problema de las infraestructuras, de la sanidad, de las comunicaciones, una ayuda para empresas que se quieran instalar. Yo soy empresario, entonces sé de primera mano lo duro que es abrir la persiana cada día. Realmente la carga burocrática es inmensa. La actuación de las autonomías, que te sobrecarga con normativas, a las ya normativas nacionales, es insoportable. O sea, esto hay que eliminar muchísima carga burocrática. Lo necesitamos. Aparte, necesitamos muchísimo apoyo por parte de la seguridad social, del paro. Es decir, hay que hacer una reorganización. Actualmente, en las empresas, es difícil de subsistir en este escenario. Realmente, luego, pues todo el tema que tenemos actualmente en las empresas de la falta de personal. Bueno, hay una problemática inmensa, pero claro, esto tampoco se va a resolucionar en cuatro días. Lo que sí que hay que analizar bien todo lo que está mal y a partir de ahí, pues ir haciendo poco a poco y modificando. Otra de las partidas recurrentes es el FITE. ¿Apuestan ustedes por su continuidad? Pues es que eso yo creo que ya no depende más bien del gobierno español, sino que son unos fondos que vienen de Europa. Lo que sí que proponemos es que se ejecute todo el presupuesto. Porque yo le he visto de primera mano que si teníamos nueve millones de euros, ocho se devolvían a la Unión Europea sin ejecutar, porque o no encajaban los proyectos, hay que salir a buscar los proyectos, a hacer planes de viabilidad y tenderles la mano para darle ese... Es utilizarlo para lo que se han ejecutado esos fondos. Y volvemos, yo he intentado en ocasiones acceder a algún tipo de fondo FITE. Y es imposible. O sea, la carga burocrática, al final el cumplimiento total de todo lo que te requiere, abandonas en el camino o al final resulta que falta cualquier pequeña cosa. Es decir, hay que hacerlo más sencillo. Esto no se puede complicar tantísimo. Y lo que comentaba Aroa, se queda mucho dinero por repartir y es una pena porque hace falta. Realmente hace falta. Hablaba usted, Juan Vicente, antes de que es empresario. ¿Cómo ve el planteamiento del Partido Popular de reducir a cero la cuota de autónomos en el primer año? Bueno, la cuota de autónomos nosotros lo que vemos es que se tiene que quitar y tiene que ser una cuota que tiene que ir ligada al rendimiento que genere cada autónomo. Si un autónomo no genera o genera poco, no tiene por qué pagar una cuota alta. Y si genera más, tiene que ir ligada a ese rendimiento. Entonces, la cuota cero yo no la comparto. La cuota cero sería en el caso de que los ingresos no alcancen ni el salario mínimo interprofesional. En ese caso, cuota cero. Entonces, teniendo en cuenta que estamos aquí en Calamucha, ¿no apostáis por alguna medida que favorezca el empleo en ese aspecto, el empleo en cuanto a los autónomos en los pueblos? El Plan Nacional de Vox apoya a los jóvenes empresarios que comiencen, sobre todo en el terreno agrario, en el terreno también de la agricultura, en el terreno de la minería. Nosotros ahí tenemos planteado hacer ayudas directas, incluso las bonificaciones de cuotas para que se pueda desarrollar. Piensen que nosotros tenemos muchísimo apoyo por parte de las personas que se dedican a la agricultura, a la ganadería, porque es un sector en el que el sanchismo lo ha abandonado, poniendo condiciones incumplibles con la agenda global 2030, limitando, negando la caza. Es decir, han hecho un montón de medidas que al final hacen posible y tienen totalmente desmoralizado el centro agrario. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar ahí es ayudar a que la juventud pueda acceder. El tema de sucesión del negocio también es un tema que está muy grabado y hay que aligerarlo, hay que permitirlo. El tema de, por ejemplo, del acceso a fondos o a préstamos a importe C, o sea, con interesero para que se puedan hacer inversiones. Todo esto hay que potenciarlo y nosotros creo que hay una serie de medidas que ya se han puesto también en nuestro programa que van a ayudar a incentivar en este momento la agricultura y la ganadería. Entonces, estas medidas que proponen para incentivar la agricultura y la ganadería, que entiendo que entran en el marco de la despoblación, ¿de qué manera se va a trabajar en ese aspecto desde Vox? En ese aspecto, primero, bueno, si quieres contestar, en el aspecto desde Vox, primero se van a mantener reuniones con todos los sectores, ya se han mantenido también, ya tenemos una concepción del mapa actual de cómo está la situación y lo que vamos a hacer es también aligerar primero cargas brotográficas y empezar a disponer fondos, y depende de nuestra competencia, también la tenemos que obtener, para que la gente pueda comprar, invertir y empezar. Porque si no, pues difícilmente la juventud puede continuar los negocios familiares. Y esto va ligado con el tema del agua. El otro día mismo estuvimos en una cooperativa que desde que implantó el sistema de regadío ha duplicado el rendimiento de sus tierras. Entonces, necesitamos que el agua llegue a toda España, sobre todo en zonas como la nuestra, donde la práctica, el 80% son de secano. Entonces, si un joven agricultor decide continuar con el negocio familiar o empezar uno nuevo y sabe que va a obtener un rendimiento mucho mayor, pues resulta más atractivo. Todos tienen un plan ideológico nacional preparado para que haya un reparto justo del agua en toda España. Tenemos que ser solidarios, es decir, como comentaba, estuvimos viendo una explotación de riego por goteo que han conseguido, pues, cuatriplicar la producción que estaban teniendo anteriormente sin este sistema. Además, con un ahorro enorme en agua. Esto es una práctica que se tiene que apoyar. Es decir, primero, el hacer ese plan ideológico nacional para un reparto justo del agua, que puede ir en los dos sentidos, a veces nos puede sobrar, pero a veces también nos puede faltar. No siempre estamos en la situación, normalmente a Aragón, en la zona más cercana a Zaragoza, que tiene excedente, pero ya vemos que en el Bajo Aragón también hay agua, pero por esta zona de aquí falta, aunque Gilocar ayuda. Pero esto, al final, tenemos que conseguir que sea una herramienta que nos permita tener más rendimiento y apoya por financiar estos proyectos mediante ayudas europeas o las ayudas donde correspondan para desarrollarse. Dentro de este plan hidrológico que planteáis, ¿qué papel tiene el río Ebro? ¿Qué papel, cómo está la situación del trasvase? El trasvase es una palabra, yo creo que mal usada. Es una palabra que deforma la realidad. Realmente lo que planteamos es una intercomunicación de las puertas. Nuestras bases, sino aprovechar los excedentes de los caudales de los ríos que ahora mismo se están desperdiciando, hacer una inversión en infraestructuras de embalses, pantanos, para almacenar esos excedentes y poder distribuirlos, como bien ha dicho Juanvi, ahora mismo podemos tener aquí un excedente, pero dentro de un año podemos llegar a una sequía, entonces redistribuirlo equitativamente. Además evitaríamos, es frecuente y común, desbordamientos del río Ebro después de Zaragoza. Es decir, también puede ayudar a reajustar el tema también, más de 300 pantanos derribados en estos últimos años. Es una barbaridad cuando tenemos necesidad de agua. Hemos tenido que manifestarnos en la presa de los Toranes para evitar su derrumbe y no sabemos si lo vamos a conseguir o no, esperamos que sí. Y se va a inaugurar ahora un pantano en Castilla y León, donde ya tenemos uno de nuestros... Ya tenemos representación, sí. Vamos, o sea, hay que recoger el agua, o sea, no nos sobra como para tirarla y muchísimo menos para derribar todos los pantanos que se han construido y bueno, vamos a ponernos manos a la obra para construir nuevos pantanos, redistribuir y el mal llamado trasvase, yo creo que es justamente intercomunicar, intercomunicar porque a lo mejor un día tenemos que traer hacia aquí. Ya vemos que el futuro no lo adivinamos nadie, que puede ser muy diverso. En el tema de la violencia de género, ¿qué medidas se plantean ustedes para combatirla? Bueno, lo primero derogar la ley de violencia de género porque se ha demostrado que no funciona. La última semana fueron asesinadas seis mujeres y luego quitar el estigma de que el hombre es culpable. Hemos eliminado la presunción de inocencia. Pues nosotros no creemos que hay que defender la violencia en todos los géneros y en todos los ámbitos. La violencia existe, pero no solo existe la violencia de género. Hace unas horas salía en La Voz de Galicia, según La Voz de Galicia hay tres hombres arrestados en 24 horas en Vigo por violencia de género aroa como mujer. ¿Cuál es su opinión ante este hecho? Pues hombre, son hechos muy graves. Pero, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tengo un hijo y una hija y yo no quiero que mi hija tenga más derechos que mi hijo. Quiero que sean dos personas con los mismos derechos y las mismas obligaciones, por supuesto. Tenemos que educar en el respeto. Pero para que ellos tengan los mismos derechos tenemos que derogar la ley de violencia de género porque también se ha demostrado que hay mucha denuncia falsa. No podemos culpabilizar al hombre por ser hombre. Entonces, ¿por dónde empieza ese trabajo en la igualdad? Lo primero en la educación. Yo también pienso que en acatar la Constitución. La Constitución así lo recoge. No establece una diferencia entre hombre y mujer. Somos todos iguales. Si acatamos la Constitución está claro. Yo pienso que está mal legislado lo que se ha hecho. Es una aberración. Ahora mismo los niños o jóvenes tienen miedo. Esto provoca que la relación natural entre hombre y mujer está muchas veces bloqueada porque no sabes lo que puede pasar. Antiguamente se veían grupos de chicos y chicas juntos y ahora se ve muchos grupos de chicos por un lado y chicas por otro. Yo creo que esto es contraproducente. Al final se ha usado con leyes liberticidas que el sanchismo nos ha puesto justo junto con sus socios ha pintado una realidad que no es la que es y creo que está deformando la relación natural que tiene que tener un hombre con una mujer que está deformando una familia. Es el eje y lo prioritario en lo que se basa la convivencia y el que un país funcione. La familia. Nos hemos olvidado de eso y la familia es algo que por lo que vos apuesta, apostará y por lo que tenemos que luchar. Todas estas leyes que se van a derogar si nosotros entramos y pensamos que así lo haremos a la mayor brevedad, eso sí que es urgente, nos están creando que estemos enemistándonos entre nosotros, entre mujeres y hombres, y eso no se puede permitir. Antes hablábamos de medidas económicas. ¿Apuestan ustedes por impulsar la subida de todos los salarios, especialmente los bajos? ¿De qué manera se va a abordar esta medida? Primero con el ajuste del IRPF, lo ha comentado Juan, que ha estado en 22.160, eso es lo primero que beneficia a las familias. Y a partir de ahí, pues... La economía tiene que funcionar. En el momento en que la economía funcione... Funciona de manera libre. O sea, yo como empresario, si a mí me funciona, yo no quiero tener más beneficio, a pesar de que haya esa imagen de que somos los empresarios como estamos fumando el puro y haciendo dinero dentro de la bolsa. Eso es algo que pasó a la historia. Hoy las empresas son abiertas, los trabajadores están mano a mano con nosotros, con la dirección en mi caso. Forman parte del proyecto. Y si la empresa va bien, los trabajadores van bien, y si la empresa va mal, pues los trabajadores a veces también tienen que ajustarse. Una empresa seria funciona así. Entonces, el tema del salario es un tema que queremos, que si mejoramos producciones, reducimos impuestos, porque de nada sirve subir, como ha hecho el gobierno del Sanchismo, subir el salario, la debes subir los impuestos, subirnos la luz. Al final resulta que tu neto es menor. ¿De qué me sirve que me subas el salario mínimo entre profesional? Si luego me pegas una subida de la luz del 300%, o me subes el carburante, o me estás subiendo, o me pones tasas impositivas. O sea, al final me puedes dar algo más de salario, pero es que más triplicado o cuatiplicado mi coste de cesta de la compra. Entonces, eso, pues cualquier mujer o hombre que tiene que hacer sus cuentas en casa, pues lo ve que al final le queda menos. Y es lo que hemos conseguido con estos cuatro años, que nos quede menos. Entonces, si subimos y sube más el IPC, y sube más nuestros costes, hay que ajustar, y luego, pues si realmente producimos, pues estupendo, para arriba, si al final ganamos todos. Esto es un win to win, todos tenemos que ganar. En su programa plantean también suspender inmediatamente la autonomía de aquellas comunidades que utilicen sus mecanismos de autogobierno para atentar contra la unidad de España, así como de las instituciones, UNG, que hagan lo mismo, pero ¿qué es para Vox la unidad de España? Respetar la Constitución. Correcto. Países como Alemania no está permitido, que partidos que aquí están hoy en día en el Congreso de Diputados, en las instituciones, están ilegalizados en otros países. En Portugal también. Entonces, nos gusta parecernos en cosas a Europa, pues parezcámonos en eso también. Yo pienso que alguien que ataca algo no tiene por qué pertenecer a eso. Y partidos como Bildu, partidos como independentistas, tanto de Cataluña como del País Vasco, yo creo que están fuera de lugar. Y por supuesto que si entramos, la decisión es firme, estos partidos no tienen por qué pertenecer a los gobiernos de España. Quedan tres días de campaña. ¿Cómo se plantean estas últimas jornadas? Pues intensas como hasta ahora. Hoy estamos aquí, después nos vamos a hacer una visita a Monreal del campo. Visitaremos también Calamocha, ahora a Tereino. Mañana. Mañana tenemos también el mercado de Teruel. Teruel, mercado de Teruel. Vamos a dar una vuelta al mercado de Teruel. Una mesa informativa para que puedan terminar de venir a consultar dudas, simpatizantes, afiliados o cualquier persona que tenga. Daremos una vuelta por la Vega del Turia, también mañana por la tarde. Y el viernes tenemos planteado acompañar a Santiago Abascal en el cierre de campaña, que se realizará en Madrid. Estaremos ahí en la Plaza de Colón. Pues bueno, pues terminando poniendo el punto final a lo que va a ser sacar a Sánchez de una vez por todas y acabar con esta ruina que nos ha llevado durante cuatro años el gobierno que hemos tenido en España. ¿Con qué convicciones se presentan ustedes al Congreso y al Senado por Teruel, respectivamente? Que Teruel tenga por fin voz. La voz que nos han negado durante tantos años. Se han olvidado de nosotros. Nos han considerado una provincia de segunda o de tercera. Y realmente somos pocos, pero no menos. Centrándonos en los comicios que están a punto de llegar, ¿cómo llega Vox a estas elecciones? Con la mentira que siempre hemos encontrado por parte de los medios de comunicación, radio, televisión, que están en manos del poder del gobierno actual, en el que distorsionan, cocinan datos, encuestas para favorecerse. Estamos seguros que vamos a sorprender. La calle no refleja lo que dicen las encuestas. Y sobre nuestro perfil para la pregunta anterior que me has hecho, ¿Con qué convicciones se presentan? Nosotros vamos con las convicciones que nos está dando la gente a la calle. Nos está diciendo todo el mundo que nadie ha ido a verlos. Hemos estado en Cantavieja, hemos estado en Alcalá de la Selva, en las puntas de la provincia, venimos aquí, y nadie se ha dignado a juntarse con los ciudadanos, a oírlos, a escucharlos, a hablar con ellos. Tenemos mucho político de sillón. No tenemos político de tierra. No tenemos político que pisa la calle, que habla. Nosotros, el compromiso, y yo personalmente, y a Abba estoy seguro que también lo va a hacer, si tuviéramos el gran honor de representar a Teruel, seguiremos pisando la calle y seguiremos hablando con los ciudadanos, porque son los que merecen y son los que nos ponen ahí, y son los que necesitamos su voto y no les vamos a defraudar. Ellos van a tener siempre una voz en el Congreso y en el Senado, en mi caso, porque los voy a escuchar y les voy a defender las posturas que sean bien e interés para nuestro país, para España. ¿Por qué tienen que acudir los aragoneses a las urnas este próximo 23 de julio? Porque si no España se va a la ruina. Es vital quitar el gobierno actual. Es urgente, no podemos permitirlo, hay que hacer un último esfuerzo. Sabemos que es duro, nosotros ahora mismo, pues, por favor, esta campaña está siendo muy dura. Hace calor, la gente está pensando en las vacaciones, como es lógico. Está en vacaciones, nos encontramos gente... Sánchez ha sido muy injusto con la población. Esto ha sido una barbaridad lo que ha hecho. Va a pasar a la historia por ser el peor presidente que ha tenido España. O sea, no se puede permitir que después de salir a las elecciones ha preparado un embarrado, simplemente por un egoísmo personal. Esto es de mala persona, es muy mala persona. Y la población lo tiene que ver. Esto no se lo podemos perdonar. Y tenemos que hacer un último esfuerzo. De ir, depositar la papeleta y sacar al sanchismo de una vez por todas de Madrid y de a Moncloa. Una vez conocemos sus motivos para que los aragoneses se depositen su voto en las elecciones del próximo 23 de julio, les vamos a conceder un minuto a cada uno para que les den a los espectadores las razones por las cuales tienen que votar a su partido. A partir de ya. ¿Qué soy yo? Vale, bien. Pues es un partido que no... Es claro, o sea, no vamos a defraudar lo que es previsible nosotros tenemos muy claro y hemos dicho, no cambiamos de discurso no vamos a decir blanco y ahora negro o sea, todo el ciudadano tiene clarísimo lo que nosotros vamos a hacer esperamos que nos dé la confianza es sentido común, al fin y al cabo si nuestro programa no llevara las siglas de voz y que alguien lo leyera, lo compartiría a un 90-95% entonces esperamos vuestro apoyo nosotros vuelvo a reiterar que somos gente de calle gente que vamos a pisar, gente que vamos a estar ahí nos vais a tener siempre a vuestro lado y lo que intentaremos es cambiar para que España sea mucho mejor salgamos de esta ruina y poco a poco podamos hacer que el país vuelva a lo que fuimos un país de orgullo, un país de referencia y a coger nuestra imagen que hemos mantenido durante años que ya está súper deteriorada pues yo como candidata al Congreso quiero pedir el voto para nosotros porque soy de la comarca de Andorra, Sierra de Arcos y allí sabemos muy bien lo que es sentirnos menospreciados abandonados, niguneados que no se nos haya tenido en cuenta engañados seguimos esperando la transición justa que nos han prometido que en realidad no ha sido ni injusta ni injusta simplemente no ha habido ninguna transición como ha dicho Juanvi, seguiremos pisando la calle seguiremos estando con la gente escuchando las necesidades y llevando estas necesidades al Congreso que es donde realmente podemos apostar por el cambio que llevamos en nuestro programa Pues Aroa Rochela y Juan Vicente Ferriz muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y hasta aquí llega esta entrevista electoral con motivo de los próximos comicios del 23 de julio ya saben, les esperamos en el próximo espacio especial en los servicios informativos diarios y por supuesto en Calamocha Noticias Muchas gracias Muchas gracias